hola bienvenidos al rincón de loli hoy es un vídeo muy especial para mí porque porque hemos superado los mil suscriptores gracias a todos vosotros como veis tenemos nueva intro y nuevo logo en el canal y todo 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 gracias a maite muchas gracias maite porque ha sabido plasmar perfectamente la esencia de mi canal y vuestro canal en un logo diferente lleno de energía lleno de positivismo me encanta el logo que nos he hecho y estoy súper feliz de verdad muchas gracias de corazón bueno pues después de esta introducción tan especial que estaría además súper feliz vamos a comenzar el vídeo de hoy qué vamos a hacer pues vamos a hacer una cosa que se utiliza en casi todas las casas y es pastillas para el lavavajillas he comprobado y he visto que me quedan pocas me quedan solo dos como estáis viendo además hay que poner en el frasquito muy importante de plástico pastilla lavavajillas y así ya no hay error si reutilizamos el plástico y hoy vamos a hacer que son facilísimas de hacer y baratísimo baratísimo unas pastillas para nuestro lavavajillas al final del vídeo vamos a meter el lápiz y voy a coger y hacer una falta regla de tres y vamos a ver exactamente lo que nos va a salir 26 pastillas para el lavavajillas 26 como siempre aquí podéis ver los consejos útiles para el tomar sin más dilación dentro vídeo ingredientes que vamos a utilizar percarbonato bicarbonato sal de cocina o sal común zumo de un limón unas gotitas de lavavajillas de marca blanca y vinagre blanco de limpieza vamos a ir poniendo en un recipiente ocho cucharadas muy importante ocho cucharadas de percarbonato sódico ahora hacemos lo mismo con bicarbonato también ocho cucharadas soperas ahora vamos a coger la sal ponemos dos cucharadas pequeñas vamos a mover todos los ingredientes estos tres ingredientes para que todo se mezcle súper bien aquí tengo dos cucharadas lo que es lo mismo dos jeringas de 10 mililitros yo utilizo la jeringa porque tengo en casa pero si no tenéis no pasa nada coger una cucharada y de vinagre lo vais incorporando poquito a poco y removiendo a la vez me es más cómodo la verdad con la jeringa pero que si no tenéis no pasa nada y vamos poniendo poquito a poquito chorrito a chorrito y vamos integrando todo muy bien y haciendo una mezcla que quede perfectamente todo integrado vamos a poner la jeringa y vamos a poner la jeringa y vamos a poner una segunda cucharada grande de vinagre de limpieza y hacemos otra vez lo mismo echamos poquito a poquito chorritos pequeñitos y vamos incorporando todo súper bien y ahora vamos a incorporar en nuestro lavavajillas unas gotitas la verdad me es muy difícil calcular lo que vale esta cantidad que estoy poniendo por poner algo porque esto vale prácticamente nada esta botellita no llega a 70 céntimos la botellita está de lavavajillas que yo utilizo entonces imaginaros esas gotitas lo que pueden costar pero bueno ya haremos luego las cuentas ahora vamos a poner la misma cantidad de limón que de vinagre lo mismo ponemos una cucharada o en mi caso una jeringa y poquito a poco voy añadiendole y voy mezclando todo muy bien perfectamente chorritos chiquititos a gotitas para que todo se vaya integrando súper bien que no tenéis jeringa no pasa nada o una cucharada grande o venga vamos por la segunda jeringa o si no tenéis pues ponéis la segunda cucharada grande es lo mismo una cucharada grande equivale a 10 mililitros esto me ha salido de un limón que me ha costado el limón 14 céntimos luego lo veréis en las cuentas y hacemos lo mismo vamos poniendo poquito a poquito gotitas de limón y vamos incorporando todo muy bien y hacemos una mezcla para que quede todo súper bien integrado estáis viendo esta cucharita ya veréis ahora para para que no vamos a utilizar vamos poniendo ahora ya en las cubiteras no tenéis que llenar todo el orificio de la cubitera muy importante y lo único que voy a utilizar esta cucharita es para prensar digamos cada pastillita para que quede más prensadita que no tenéis porque es normal que no vaya a tener una igual que la mía pero podéis coger cualquier un recipiente de plástico cristal que tengáis en casa que sea lo más parecido a la forma de vuestra cubitera aplastáis un poquito y se queda genial vamos llenando todos los huequecitos esta cantidad ya la tengo yo super calculada porque ya la he hecho unas pocas de veces y nada aquí hasta llenar todos los huequecitos libres ya he terminado con una cubitera y ahora me voy a la segunda cubitera y vamos a llenar vamos llenando otra vez orificio a orificio pero no tiene que estar a ras menos no tienes que llenar todo el huequecito hasta que no quede ningún polvito aquí en nuestro recipiente para allá lo que va quedando pues si veo algún huequecito que está un poco más vacío pues lleno un poquito más se acabó ahora vamos a aplastar cada pastillita, cada hueco lo vamos a aplastar para que la pastillita se comprima y se ponga mejor y coja una forma, la forma de la verdad de la cubitera que tengáis es super fácil podéis coger algo ya os digo que sea que tengáis en casa o de plástico, de cristal, algo que podáis apretar y presionar vuestra pastillita de lavavajillas yo en este caso esta me viene muy bien por la forma que tiene me viene muy bien porque ya le tengo cogido el truco pero eso en casa tenéis cualquier cosita que os venga bien ya estoy terminando me ha salido guay de paraguay 24 horas más tarde mientras vamos a coger la calculadora muy importante vamos a hacer cuentas fijaos lo que tenía más duda es poner lo que cuesta la sal la sal que he utilizado he puesto 5 céntimos y la gotita de lavavajillas otros 5 céntimos y he tirado al alza pero bueno y comprobad que metiendo todos los ingredientes me sale a 90 céntimos bueno, vamos a ver como han quedado nuestras pastillitas para el lavavajillas estáis viendo lo hice ayer y al día siguiente ya podemos sacar de estas cubiteras muy importante que tenéis que escribir pastillas sobre todo por si todas las cubiteras de la casa las tenéis del mismo color por favor, esta no utilizadlo para hacer hielo una cosa es para el hielo y otra cosa para hacer cositas de estas ponéis con rotulador permanente y estas ya van a ser siempre para hacer nuestras pastillas como veis me han salido 26 pastillas 13 y 13 26 por menos de un euro además que hoy como habéis visto hemos metido el lápiz y vais a comprobar y os habéis comprobado ya que es la verdad un ahorro súper importante os voy a enseñar lo que yo antes usaba que incluso me queda aquí una bolsa pero ni la utilizo porque me gusta mucho más el que hago yo ahora trae 25 cápsulas y esto vale cerca de 3 euros el que hemos hecho hoy vale menos de un euro o sea que vamos a ahorrar bastante y son 26 pastillitas ahora vamos a sacar de las cubiteras para ello utilizo una tabla de cortar y voy presionando los huequecitos para que ayudara la pastilla que salga no pasa nada si se rompa alguna ya he vaciado la primera cubitera y ahora estoy con la segunda cubitera fijaros que bonita han salido preciosas y esto no se tira en absoluto nada va al frigadero esto va a nuestro frasco o nuestro recipiente con ayuda de un embudo pues metemos y listo como veis así ha quedado nuestras pastillas de lavavajillas algunas se pueden romper no pasa nada cuando ya llegueis al final cogeis con una cucharita y lo ponéis en el dispensador del lavavajillas en lugar de la pastilla en plan sólido pues con una cucharita y lo ponéis en el dispensador vamos a poner ahora un lavavajillas a ver como queda nuestro producto ahora abrimos nuestro lavavajillas y ponemos nuestra pastillita y el limón que hemos utilizado pues lo hongo por aquí y ya veréis el efecto que hace abro mi lavavajillas y esto huele a limonada la verdad fijaros que limpito ha quedado todo además todo con un aroma a limón que alimenta por eso si tenéis algún medio limón o media naranja en casa no tirarlo a la basura se puede aprovechar perfectamente lo encasen en algún sitio y le sacamos un doble uso al limón o a la naranja y ahora ya es momento de que se vaya a la basura normal ahora vamos a ver y no queda absolutamente nada rectito de pastilla está totalmente limpio si has llegado hasta aquí y has visto el vídeo y te ha gustado darle a like dejadme en los comentarios como ha salido si queréis que os haga otro tipo de cosas etc. suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho me vais a hacer muy feliz y es muy simple, muy simple y muy sencillo es donde pone suscribir una letrita en cajo dale ching y os habéis suscrito gracias, gracias, gracias pues me despido del vídeo de hoy que de verdad es un vídeo muy bonito muy emotivo estoy muy feliz y muy contenta porque hemos cambiado la intro el logo gracias Maite de nuevo otra vez como siempre sed muy felices nos vemos en el vídeo que viene besos para todos mua mua